Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ten cuidado, René. Ten mucho cuidado, porque estás parado encima de un volcán que en cualquier momento puede explotar. Olga, ¿tienes algún problema? ¿Acaso Irmita está enferma? No, no, Roberto. No es por Irmita que te mandé a buscar. Entra. Se sientan en dos balances que hay en la sala del apartamento de Olga, uno cerca del otro. Roberto no aparta la mirada del rostro de Olga Zalanueva, que está muy pensativa. Debe ser serio el problema cuando estás así. ¿Es sobre René el asunto? Sí, sobre él. ¿Le pasó algo a mi hermano? No, no. El asunto, Roberto, es que he pensado seriamente irme para allá con él. ¿Tú crees, René? Sí. Debes estar muy contento, entonces. Es lo que has anhelado siempre. Traer a tu esposa y a tu hija para acá contigo. Sí, Roque, sí. Mi vida sin ella no tiene objetivo. ¿Y por qué piensas que ella aceptó venir, eh? ¿Te lo dijo por carta o por teléfono? Por carta. Pero no me lo confesó por lo claro. Por primera vez desde que vine para Miami, al leer su misiva sentí que no es la ilusión de un marido enamorado. Parece que el largo tiempo transcurrido desde mi salida de Cuba ha ayudado a suavizar su corazón. Pero, en definitiva, ¿qué te dijo que te hace albergar esa esperanza? Roque, por lo que he podido sacar en claro, en las pocas cartas que me escriben, nunca comparte sus inquietudes, ni con los familiares, ni con los amigos más íntimos. Pero en las cosas que me dice últimamente, ha comenzado a dar señales de que tal vez hacéis te volver a vivir conmigo como pareja. Muy bien, amigo. Me alegro mucho por ti. Pero es que hay un problema, Roque. ¿Cuál, René? Me ha dejado bien claro su punto de vista. Si se realizara la hipótesis de que ella viniera para acá conmigo, solo lo haría legalmente, con un visado concedido por la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Las emisoras radiales de aquí, de Miami, captadas en Cuba, martillan a diario a los oyentes, estimulándolos a dejar el país como les sea posible. Pero parece que eso a tu mujer no acaba de convencerla. ¿Podrían ponerse de acuerdo y tú recogerla en cualquiera de los callos cercanos al litoral, en uno de tus vuelos del Movimiento Democracia? En más de una ocasión se lo he propuesto, Roque. Pero ha rechazado esa idea. Jamás vendría para acá de esa manera. Primero, porque nunca arriesgaría de esa forma a nuestra hija. Y segundo, porque a Olga no le gustan las ilegalidades. Pero bueno, tu mujer no deja de tener razón con respecto a lo riesgoso de un viaje así. Ya eso ha cobrado la vida de cientos, tal vez de miles de cubanos. Yo lo sé, Roque, yo lo sé. Y comparto tu opinión. Pero tú más que nadie sabes que en medio de la crisis migratoria que se vive hoy, la probabilidad de conseguir un visado norteamericano es de una en un millón. René, a favor de que tu esposa consienta en exiliarse, hay una razón muy poderosa. ¿Cuál es? El amor que siente por ti, que nunca la anguideció. Ni el que yo siento por ella tampoco, Roque. Lucharé a brazo partido por conseguir del servicio de inmigración el salvoconducto que permitirán a mi hija y a mi esposa abandonar la isla. Haré cuanto sea necesario por conseguirlo. ¿Qué te vas para los Estados Unidos? Aún no estoy decidida, Roberto. Solo analizo la posibilidad de que eso pueda suceder. ¿Y qué te motivó a cambiar de idea, Olga? Porque siempre has estado renuente a irte con mi hermano para allá. Ha pasado tiempo, Roberto. Mucho tiempo y, sin embargo, yo no puedo olvidarme de René. Lo extraño como no puedes imaginarte. Además, está Irmita. Ella, a pesar de los años, no deja de añorar la presencia de su padre. No hay un día que no lo miente. Eso es lo que más ha incidido en mi cambio de actitud. Yo nunca te dije nada, pero me parece, Olga, que haces bien. Y fíjate, fíjate que no lo digo porque aquí en Cuba pases trabajo al estar sola con la niña ni nada de eso. Lo digo porque sé el amor que siente también por ti mi hermano René. En las cartas que me escribe no hace más que pedirme que te convenza de que vayas para allá con él. Y yo me imagino que a ti, cuando te escribe, te lo pida constantemente. Sí. Esa es una constante en sus cartas. René nos ama demasiado a Irmita y a mí, Roberto. No puede disimularlo. Me imagino lo feliz que será cuando le des la noticia. Pero tengo que serte sincero, Olga. Como parte de la campaña de presión contra la revolución, el Departamento de Estado priorizará las visas a los presos políticos y a otras personas desafectas al sistema. Pero tú, una militante del partido, una revolucionaria, está muy lejos de ser una disidente, Olga. Además, aunque los Estados Unidos les den a la autorización de entrada, René tendrá que superar graves obstáculos para que Cuba le permita la salida de ustedes. Sí. Lo sé, Roberto. Pero si no es así, no me voy para allá. Nunca me iré mediante una salida ilegal. Actuaron como Roque, Manuel Hernández, René, Misael Montano. Olga Lidisbel Rosado del Sol. Roberto Johanier Carmona. Grabación, Olguita Hidalgo. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudieras soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo dar.